Frías, cargadas de tradición, de encuentros y mucho amor. Donde los lazos unen, crean y atesoran la tradición. Días donde recordar es de sabios. Un brindis por aquellos que estuvieron, que siempre estarán. Es tiempo de alegría, de tradición, de familia. Es tiempo de Navidad. Tele Universo, Canal 29, en Navidad y siempre, contigo.